Música Que verdad me aprisiona, que me hace pensar en ti Que cojuro me atrae, que me hace volver a ti Que verdad me aprisiona, que me hace pensar en ti Que bocón frenesí, la tierra donde nací En mi mente previven recuerdos de mi niñez Que cojuro me atrae, que me hace volver a ti Que verdad me aprisiona, que me hace pensar en ti Que cojuro me atrae, que me hace volver a ti Que verdad me aprisiona, que me hace pensar en ti Recuerdo con gratitud, las noches de juventud Añoro con demencia, las tardes ventisquerás En majestuosos prados, donde alegre jugaba Añoro con demencia, las tardes ventisquerás En majestuosos prados, donde alegre jugaba Recuerdo con gratitud, las noches de juventud Añoro con demencia, las tardes ventisquerás En majestuosos prados, donde alegre jugaba Añoro con demencia, las tardes ventisquerás En majestuosos prados, donde alegre jugaba En majestuosos prados, donde alegre jugaba Añoro con demencia, las tardes ventisquerás Recuerdo con gratitud las noches de juventud Añoro con demencia las tardes pentisqueras En majestuosos prados donde alegre jugaba Añoro con demencia las tardes pentisqueras En majestuosos prados donde alegre jugaba Recuerdo con gratitud las noches de juventud Añoro con demencia las tardes pentisqueras En majestuosos prados donde alegre jugaba Añoro con demencia las tardes pentisqueras En majestuosos prados donde alegre jugaba Añoro con demencia las tardes pentisqueras